ya está aquí la campaña de predicción del campeón ya casi empieza todo lo relacionado a las finales del mundial así que hoy vamos a ver cuáles son las mejores opciones para votar para ver quién es el campeón hola qué tal aquí con otro vídeo de yugioh duelings el día de ayer justamente subimos un videíto en donde hablamos de todas las recompensas que nos van a estar dando en estos días debido a las finales del mundial no sabíamos si iba a salir lo de la predicción o no pero bueno ahora que ya está anunciado nuestras recompensas han aumentado ligeramente el ticket de ensueño que nos van a dar ojo nomás es el ur y también las gemas al día alrededor de 50 gemas nos van a estar dando al día por lo tanto son 250 gemas por los cinco días si quieren ver todo eso les recomiendo el otro videíto para que se lo chequen una vez que terminemos con este vídeo ahí también hablamos de una sorpresita que tienen conami vale ahora sí nos pasamos a lo que es el día de hoy primero ya está todo lo de la página para el campeonato mundial ya le puedes picar aquí y te envía a precisamente a todo lo de las horas de la primera ronda no hay todavía las horas para las finales pero supongo yo que es el día 5 por la noche y ahí también puedes ver a los datos y todo eso entonces puedes checar qué onda con cada uno de ellos ahí pueden llegar a varias cositas nada más que pues si se fijan en los decks usados algunos son medio raros como éste no creo que haya usado este en las finales pero bueno ahí se pueden dar una idea de cada una de las personas vale pero bueno eso es acerca de la página del evento lo que nos interesa ahorita es la predicción del campeón de ok también podrías votar pero queremos ver qué nos van a dar ojito esto va a estar hasta el día 4 de agosto que según yo es el viernes por la mañana así que pues de una vez aprovechen y voten y bueno nada más por votar obtenemos 50 gemas lo que aumenta nuestra cantidad de gemas que sí o sí vamos a obtener a 300 gemas por lo menos actualización ya empezó lo de la campaña ya están dando las 50 gemas diarias ya está confirmado aquí dice cuatro días pero creo que es porque el día que ya empieza aparte al día siguiente nos van a dar otras 50 gemas entonces si van a ser las 5 días de gemas y también otra cosita que no sabíamos es que nos van a dar 500 gemas extras aparte del ticket de mi sueño aparte de las 300 gemas que habíamos dicho aseguradas hay otras 500 gemas por lo tanto por lo menos 800 gemas vamos a tener si nos metemos todos los días así que no olviden hacer su login diario aparte nomadas cinco sobres del sobre especial volumen 5 que es el último que sacaron en la casa de febrero pero además si acertamos a la predicción podemos conseguir otras 300 gemas esto es seguro si es que la acertamos y uno de nuestros tres votos latina al campeón más algunos tickets y ellos ojo estos son tickets comunes y corrientes no son de ensueño y aparte entras en un sorteo en donde podrás ganar hasta 5000 gemas ojito aquí me imagino yo que también van a ir dando un poco menos de gemas a otras personas pero bueno déjame ver si está esto es tal cual la predicción vamos a ver si está por aquí ver aquí está el sobre especial las 50 gemas los tickets 300 gemas y si aquí está 5000 gemas nada más a 10 jugadores 1000 gemas a 100 y otras 100 gemitas a 5000 jugadores ojo todo esto es en rifa en una lotería si es que latinas al campeón vale y ya que ya estamos por aquí pues de una vez les doy mis consejos acerca de esto lo más aquí no no se ve tal cual el nivel de cada uno digo luego luego porque aquí aquí sí lo puedes ver ese fue el campeón de la casa de abril este fue el campeón de la otra casa y así sucesivamente esos son los cuatro campeones de las casas del último año y luego tenemos a los que por puntos en las copas casas han clasificado según yo también son 4 1 2 3 4 entonces este es el cuarto y déjame ver si es también si este ya es otra cosa así a partir de aquí empezamos con los que en las eliminatorias quedaron en una buena posición este es el primer lugar de norteamérica tercer lugar de norteamérica y así sucesivamente igual si quieren se pueden ir al otro a la página web de por aquí aquí se ve un poquito mejor al ver a los duelistas se ve la diferencia esta es las casas esta es por puntos y eso son las eliminatorias y ahí pueden ver todos los de las eliminatorias cuáles aconsejo votar digo porque aquí no les voy a decir exactamente por cuál votar porque ya cada vez se hace más y más difícil poder predecirlo bien que cada vez va siendo un poco más de suerte en sí quien tiene una buena mano que no también recuerden las reglas del torneo aquí vienen más abajito en donde pues aparte de los tres de ex metas van a tener que usar dos de ex legendarios o tienen que cumplir ciertas normativas y aparte que no pueden usar las mismas cartas entre de ex es decir si ya usaste tu traicionero ya no lo vas a poder repetir en otros de ex o si usas estos tres copias de prisión del hielo tampoco lo puedes repetir en otros de ex pero bueno eso dará un poquito más de diversidad vale ahora sí ya que tienen en cuenta todo eso mis recomendaciones para este campeonato es primero que nada los que han llegado en primer lugar en las copas siempre son muy buenos de hecho creo que anteriormente esos eran los mejor citos pero ahora con el sistema de puntos pues sabemos que estas cuatro personas tienen muy buena posición dentro de las casas durante todo el año o sea estos estos puntos son durante las casas de todo el año o sea no quedaron ninguna vez en primer lugar pero se han quedado muy bien posicionados en todas las casas lo sabemos que son jugadores consistentes sabemos que son jugadores buenos hasta luego les recomendaría pues más que nada votar por estos y bueno obviamente los de las eliminatorias también estos son los más actuales los que tienen la experiencia con los de ex actuales entonces también son muy buenos si agarran aquí yo lo recomendaría pues agarrar los primeros lugares de cada una de las zonas pero bueno ya depende de cada quien especialmente los chinos yo creo que muchos van a decir ah pues si un japo claro aquí le voy a meter mi voto no pero sí eso son mis recomendaciones déjenme checar nada más si está lo de las estrellas porque casi siempre te ponen estrellas a los más votados supondré que si no ahora ya no nos dicen cuáles son los más votados vale y antes aquí les ponían las estrellitas actualización si hay mención en lo de las estrellas efectivamente de los tres dos listas más votados el lista más votado tener a 3 el segundo 2 y el tercer lugar solamente una estrella no sabemos por qué ahorita no aparece no sabemos si es un error o si se tienen que esperar 24 horas por lo menos para que empiecen a aparecer entonces nada más para que lo tomen en cuenta estas estrellas ahora de escuchar las recomendaciones para sus votos pues sí lo que yo haría es ya sea votar por alguno de estos cuatro primeros o por alguno de los cuatro segundos siento que son los mejorcitos pero en caso de que sepan de alguna personita que está por aquí abajo está muy bueno pues igual lo pueden votar yo por ejemplo tal vez votaría por el japo tal vez por otros dos de por acá y listo porque sé que siempre los primeros son los más votados ahí siempre pasa lo mismo entonces como lo recomiendo siempre como hay más votos en esos y llegan a ganar si es que si llegan a ganar es menos probable que puedas ganar las 5000 gemas mientras que y por de casualidad llega a ganar alguno de los menos votados ahí tú vas a tener más posibilidades entonces por eso es que le recomiendo los segundos mejores y no los mejores mejores y llega a suceder tienes más chances de sacar gemas pero ahí depende de cada quien como dije si me preguntan a mí lo más probable es que vote por el primero de cada uno de estos el primero de aquí el primero de aquí que también es capo de hecho y tal vez el capo de acá así como voy a votar por puro capo pero como dije depende de cada quien díganme ustedes por quiénes van a votar por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo pueden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y